Aquí tenemos de nuevo Lucía, nuestro invitado constitucionalista, el abogado Enrique Tineo, para seguir analizando lo que sucede en la capital de Venezuela, Caracas, cuando el pueblo hace un llamado a la no injerencia extranjera. Señor Tineo, luego de escuchar estas declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, ha mencionado que la oposición lo que quiere es dividir el país, entregarle el país a otra nación del mundo extranjera. ¿A qué podemos deducir de esta frase que ha dicho el señor Cabello? Bueno, tiene absoluta razón, le asiste absolutamente la razón al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón, porque la oposición, la élite de la oposición, no son los ciudadanos venezolanos y venezolanas que legítimamente tienen la voluntad de militar en la oposición. Es lo que se conoce como atentado a la Constitución. Los países que han sufrido muchos golpes de Estado, muchas dictaduras o dictaduras continuas, como por ejemplo España con la dictadura de Franco, que incluso disolvió la Constitución, eso fue un país durante más de cuatro años sin una Constitución, eso le sirvió de aprendizaje, esos académicos estudiosos del derecho constitucional desarrollaron institutos, conceptos, argumentos de defensa, mecanismos de control y de instrucción ante los ataques a la Constitución. El autor Ignacio de Voto logró desarrollar toda una teoría al respecto, de eso se llama, lo que esta gente está haciendo es un ataque a la Constitución desde arriba y desde adentro. ¿Por qué desde adentro? Porque lo está haciendo una de las ramas del poder público, el poder legislativo. ¿Y por qué desde arriba? Porque es la máxima rama en aspectos legislativos que tiene nuestra división de poderes. Para ello, las constituciones han establecido mecanismos de defensa. Nosotros tenemos un artículo, el artículo 333, que se conoce como la cláusula insaniable. Esa cláusula nace cuando los argentinos están haciendo la primera Constitución democrática después de la cadena de dictaduras militares que sufrieron, a partir del año 1930, cuando derrocan al presidente Yrigoyen. Y que dice la cláusula, esta Constitución no perderá vigencia por cualquier acto de fuerza que la elimine o la modifique. Por eso es que nuestro querido presidente cada vez levantaba la Constitución, cada vez que nos hablaba, cada vez que le hablaba al mundo, y tuvimos estabilidad política y avanzamos políticamente hacia la democracia participativa y protagónica, y empezamos a vislumbrar lo que podría ser eso que se ha llamado socialismo del siglo XXI, sin aplastar a los demás, sin eliminar las minorías. Por eso es que le digo que las expresiones del señor Riodado Cabello son correctas, son coherentes y están enmarcadas en nuestra Constitución. En pocas palabras, él como presidente de la Asamblea Nacional de Constituyentes está haciendo una despeuta a la Constitución. Pero yo llamo a los constituyentes. Nuestro ordenamiento jurídico penal, al contrario que nuestra Constitución, tiene aspectos anacrónicos. No tiene prevista modalidad de nuevas figuras atentatorias contra el Estado, la democracia, las constituciones, deben legislar en ese sentido. Hay juntas de gobierno, como por ejemplo, la junta de gobierno que se instauró cuando derrocan al general Medina Angarita, que eso es lo que genera posteriormente, unos años después, la dictadura de Pérez Jiménez, y el 23 de enero de 1948, dictó decretos, por ejemplo, contra la usura, y posteriormente la junta de gobierno que presidió a la raza, cuando derrocan a Marco Pérez Jiménez, también dictó decretos. Incluso están en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, en el año 1948, no recuerdo el día ni el mes, pero eso es así, eso es nuestra historia, esa es nuestra historia política. Eso tiene que ver mucho con el momento que estamos conmemorando, que es el 23 de enero. Mire, el 23 de enero surge por un comportamiento antidemocrático de los partidos políticos que derrocaron a un presidente que apenas le faltaban tres meses para culminar su mandato. Quiere decir que no querían el poder por el poder, querían cambiar el régimen. Lo que le dije anteriormente, es el dilema democrático, que la democracia, por ser democracia, tiene que aceptar, tiene que tolerar hasta ciertos límites comportamiento antidemocrático. Por darle un ejemplo, si un político aspirara a que se instaurara un régimen esclavista, bueno, yo no lo puedo sancionar por eso, porque esa es una expresión de pensamiento y nosotros tenemos que respetar las barbaridades y las cosas buenas que los demás dicen. Incluso en la Argentina se dio el famoso caso Patti, que es un señor que fue un genocida, torturador del régimen dictatorial de Videla, la constitución de la República de Argentina, de la nación argentina, tiene un dispositivo que señala que todo aquel que haya violado derechos humanos no puede usufructuar la democracia. Y por lo tanto a ese genocida llamado Patti lo excluyeron del poder legislativo. Y fíjese usted, a pesar de que fue electo por el pueblo, ¿por qué? Porque la democracia no se fundamenta exclusivamente en las mayorías. La democracia se fundamenta en formas de actuación democrática. y va más allá de la forma de las instituciones. Es un comportamiento moral. Y estos elementos de hoy, de la Venezuela de hoy, son unos amorales democráticos. Estos elementos están, no voy a decir hasta el explicativo, pero le están causando un daño terrible a la cultura democrática de la región y están pisoteando la democracia y los fundamenta, que les permite muchas cosas. Están pisoteando la constitución que no tiene una cláusula que le diga todo aquel que atente contra la constitución inmediatamente pierde su posibilidad y sus facultades así haya sido electo por el pueblo. Porque el pueblo no se puede autoflagelarse. Profesor Enrique, considerando lo que está ocurriendo dentro y fuera de Venezuela, dentro, un discurso de la transición del presidente interino, esa metodología de cabildos abiertos como instancias, pareciera que más que organizativas de desestabilización y esa narrativa de día de o de etapa final y la proclamación de Guaidó y afuera, además del aval y financiamiento de eso, un linchamiento literal del pueblo venezolano y si no, miremos lo que ha ocurrido en Ecuador recientemente. Le pregunto si la intención podría ser crear una guerra de venezolanos o de... Sí, de venezolanos contra venezolanos. O sea, un poco como ha ocurrido en regiones del mundo como Oriente Medio donde se han exacerbado diferencias políticas y lo religioso resultado funcional a esa fragmentación y a esa política del divide y vencerás. ¿Usted qué cree? ¿Podría estarse gestando eso, una guerra entre venezolanos o tal vez es una estrategia que ya había sido puesto en marcha y esta es tan solo una arista más? Me estoy sorriendo respetuosamente, ¿no? porque yo tengo grandes amigos que son un poquito apavientosos, se dejan impactar por este asunto de la tecnología y la información. Son mis amigos y hermanos del alma que me están llamando ofreciéndome para protegerme. O sea, los venezolanos no funcionamos así. Eso funciona en otras sociedades que su sociedad no es democrática, que son incluso tribales, son fragmentadas, que no tienen Estado de Derecho, que no tienen división de derechos y que no tienen mecanismos de defensa de la Constitución. Eso funciona en estos países, pero nosotros no. Mira, aquí tú tienes un general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y tiene a su hermano, a su hijo, marchando con los señores de la oposición. No, 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 eso no. El otro detalle es importante, que hay que tener cuidado con lo que se conoce como trampa cognitiva. Ni presidente ni interino, ni interino ni presidente. Un elemento que está cometiendo delitos, que está tentando contra la Constitución, óigase bien, desde la lógica del absurdo y nosotros no podemos analizarlo desde el absurdo, porque si no estamos cayendo en su trampa, se conoce como trampa cognitiva. De tal manera, pues que, no, él está bloqueando voluntariamente, si se me permite el término tan plástico, para materializar un ataque a la Constitución. De tal manera que eso, mire, lo han intentado de toda la forma. Venezuela, como digo, un man blanco, es un cuero seco. Por un lado pisa y por otro se le va. nuestra hibridez social, nuestra permeabilidad social, que no la hay en los otros países de Latinoamérica, impide ese tipo de cosas. Nosotros somos comunicativos interpartes. esos señores de esos tanques y de esas cosas, esos pensadores, esos machiavélicos de tercera categoría, no, no, no entienden, no saben lo que es montarse en un metro, no saben lo que es ir a Caracas-Magallanes, no, 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 no saben lo que es una discusión entre un adecu de Río Caribe y un comunista de Yaguarraparo, no, 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 hermanado, hermanado, eso no, no, no entienden eso, eso va a ser superado, eso va a entrar en las páginas del folclor político, de la picaresca criolla política. En el otro sentido, no, no, no lo está creando, la constitución está incolumente, intacta, porque también ese poco de cosas que inventan, se les olvida que tienen que empezar de lo ideal a lo práctico, los golpes de Estado terminan siendo prácticos así usted le ponga los nombres y las modalidades que usted quiere, se puede dar un golpe de Estado en la internet, en la intranet, en el Twitter, en el Instagram, el golpe de Estado se ha de facto, como dijo el político venezolano Eduardo Fernández, usted llama a Miraflores, quien atiende el teléfono, el señor Nicolás Maduro. Profesor Enrique, profesor Enrique, vamos a interrumpir un minuto la reflexión que está haciendo a propósito de la pregunta que hacíamos y vamos a enlazar con nuestra corresponsal Madeleine García, quien está en el centro de Caracas justamente haciendo cobertura a la movilización de las fuerzas revolucionarias en esta jornada. la madre. Hola, Lucía, saludos también para ti, Enrique, el doctor Enrique. Pues, Lucía, ¿qué es lo que acaba de ocurrir? Una vez que concluyó el discurso de Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, las personas se han movilizado hacia el Palacio de Miraflores que está justo detrás de nosotros para poder acompañar al presidente Nicolás Maduro en una vigilia porque precisamente ¿cuáles son las voces de guerra? Es que Nicolás Maduro ya no es el presidente y que existe o está en pleno desarrollo un golpe de Estado. Nos conseguimos en medio de este caminar de la gente hacia el Palacio de Miraflores a Hilenia Medina quien es del Partido Patre para Todos pero además también es internacionalista constitucionalista es diputada de la Asamblea en desacato y ¿qué piensas tú frente a lo que acaba de ocurrir el día de hoy? Una autojuramentación y además ya algunos países dicen reconocer a Juan Guaito. Lo primero que hay que reconocer que aquí el pueblo venezolano está en la calle reconociendo al presidente Nicolás Maduro porque quien el único factor que puede reconocer o dejar de reconocer al presidente es el pueblo venezolano. No hay ninguna otra fuerza institucional o de organismo internacional que pueda sustituir al pueblo venezolano. Ahora acabamos de decidir en colectivo que no teníamos que esperar al presidente que íbamos a apoyarlo ahí en Miraflores a ratificarle el mandato que nosotros le hemos dado y en mi caso como diputada de una asamblea en desacato fascista nosotros le decimos al mundo que ellos están tratando de darle un golpe de estado al pueblo venezolano que es el pueblo soberano que es donde está la capacidad de decidir quién es su jefe de estado y creo que sería importante una pregunta clave a cualquiera de estos factores que intentan burlarse del pueblo cuál es el artículo el título o el capítulo de la carta de la constitución de la república que les permite desobedecer al pueblo dónde está en qué parte del derecho internacional con su etudinario positivo de la carta de la OEA de la carta de Naciones Unidas les permite a ellos intentar burlarse o sustituir al pueblo venezolano no existe creo que es importante Madeleine que el pueblo sepa los pueblos del mundo sepan que este pueblo hijo de Bolívar está dando una lección nosotros no hemos caído en 20 años en provocación y no vamos a caer ahora porque siempre nos ha acompañado la fuerza de la verdad la fuerza de la razón hay un aspecto que es necesario recordar el secretario general de Naciones Unidas que es el depositario de todos los instrumentos internacionales existentes en el mundo dijo a través de sus voceros fundamentales nosotros no somos quién para desconocer a un presidente ¿estamos en presencia de quién? estamos en presencia de una pantomima que le va a costar muy caro ha intentado burlarse han intentado engañar a sus seguidores bastaría nada más preguntar en qué artículo de la constitución o del derecho internacional ellos se fundamentan para dar un paso mira Almagro el tristemente célebre Luis Almagro él no puede según sus declaraciones reconocer a ningún representante supuesto representante de esa asamblea nacional en desacato ilegal fascista no puede hacerlo porque no tiene competencias para hacerlo porque además en el caso de la organización de Estados Americanos para llegar a una a un absurdo como este tiene que someterlo al consejo permanente o a la asamblea general y como la la carta no establece que la OEA pueda hacer eso porque para aceptar a un miembro a un estado miembro o como miembro de la organización se establece que hay una votación pero cuando un pueblo decide salirse de la organización y lo hicimos hace dos años nadie puede objetarlo pero tampoco nadie puede presumir que esta asamblea pueden auto elegirse como presidente o como jefe de estado o como primer mandatario por encima de la voluntad del pueblo esto es una pantomima peligrosa para ellos creo que es el suicidio en masa que están dándose hoy lamentablemente yo creo que sus propios seguidores estoy segura que se siente absolutamente defraudado porque ellos lo eligieron en el año 2015 en diciembre de 2015 intentando generar tal vez un equilibrio y no han sabido entender esa elección muchísimas gracias Ylenia y bueno Lucía nosotros